Choca, 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 chocandros, chocandros Me da duro y mejor que me gusta como me choca Me gusta como me choquen parteme 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 a mí Parteme dando mañe ataque de leche tú me bañe Dime que yo dure cuatro días sin salir a la calle y yo no creo en componentes por eso siempre estoy sola y me das pile, morbo cuando me cacha con la pistola me tiene que dar huevo a to ahora por como los Cingos Me la da de una, soy la que controla Me tiene que dar huevo a to' ahora Por como los singles me la da de una, soy la que controla Me da duri mejor que me gusta como me choca Yo me la duro mejor que me gusta como me choca Me da duri mejor que me gusta como me choca Me gusta como me choca Que me gusta como me choca Que me gusta como me choca Me gusta como me choca que me da duro mejor que me gusta como me choca Chocame, choca Que me guste como me choca Medícate mami Dímelo yay Ronnie la más perra Dímelo Jay, la para de los machitos, la peluche Y dime tú, ve a la farmacia y medí que te suscite